Bueno, es muy fácil porque vivimos en el corazón de Galicia, que es el centro neurálgico, digamos, de toda la comunidad autónoma, con lo cual es de fácil acceso desde cualquier parte de la zona. Y luego en este sitio, es un sitio muy tranquilo, en el que gozas de todos los servicios. Tienes un camping para quedarte si deseas. Tienes el bar en el que puedes comer y tomar una cerveza en la terraza tranquilamente. Hay dos piscinas, una para los chavalillos y otra para la gente más mayor, con un socorrista que está trabajando 12 horas, por lo tanto puedes estar tranquilo mientras los chicos están bañando. Luego hay una zona para barbacoa. Dispones también de un río natural en el que te puedes bañar. Y luego a la margen derecha y a la margen izquierda tienes una zona de paseo en la que gente más mayor que le gusta, que quiere pasear, pues puede hacerlo durante varios kilómetros. Y además, si te gusta la pesca deportiva, hay un coto privado de pesca del que puedes gozar también en la zona izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias!